Hijo de Fisman, pues bueno, se cumplió de la semana pasada y se enfrentan al negocio. Así es, mira, estoy abierto para cualquier tipo de rivalidades. Se han juntado, justamente esta semana se juntaron bastantes rivalidades los negociantes. Ahorita, los mexicanos, el hijo del espectro, el hijo del santo. Más aparte, queda pendiente ese duelo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uno de cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡Uno de negociantes, cabrones! Mira, yo creo que soy calientito, estoy extasiado de todos estos duelos. Así que mira, yo estoy puesto para cualquier tipo. Ahorita lo estaba diciendo, queda pendiente ese duelo contra Gotan, que ya está pactado ese duelo de máscara contra máscara. Y después lo que venga, los heredores, estamos por todo y con todo. Primeros objetivos, máscara de Gotan. Ser campeones de tercias en el Estado de México y ser campeón de Junior de Juniors. Lo que sigue, ¿no? ¿Qué buen cierre de año estás teniendo? Bueno, mitad de año y cierre de año vas a tener. Va, exacto, va muy buena mitad de año para el hijo de Fishman y vamos por más, por lo que sea. En esta ocasión también está ese duelo con el hijo del santo. Hijo del santo, respeto tu trayectoria, respeto tu legado. La leyenda de plata es única, pero solamente es cosa de fantasía. La leyenda verde, la leyenda del veneno verde es única. Y sabe rajarse la cara donde sea. Gracias.